y yo soy chido la cara de moca para que sepa y yo tengo un tiro a ellos y no tengo caravana porque no soy político tengo todos los enemigos mío yo lo que estoy viendo droga y no le pago a nadie ningún policía yo no le pago policía a nadie a la brava yo vendo droga con mi coco con la para de moca ya no tengo nada que decir que juzguen la prueba porque mejor